La semana nos va a interpretar el día de hoy, nos invitamos a que se acerquen porque los muchachos están por ahí listos para regalarles para que también disfruten de su talento, de su música, de su voz y de su carisma a través de la maravillosa música que eso es lo que nos hace, despierta nuestros sentidos Y de ahí se les prende más éxitos desde la cruz, así es que los invitamos para que se vengan porque hay regalitos de los muchachos con ustedes en el escenario de las estrellas ¡Los Conforques! ¡Gracias! ¡Gracias!